Mejorar el rendimiento de los estudiantes de bachillerato en la prueba de matemática y los cursos de cálculo en las universidades públicas son los beneficios del proyecto de matemática en la educación media, conocido como proyecto MATEM. Este proyecto tiene más de 30 años y está adscrito a la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR. Y consiste básicamente en la aplicación de cierta cantidad de exámenes que son parte de cursos que ofrece el proyecto para estudiantes de décimo y undécimo año. Básicamente trabajamos con el curso de precálculo para décimo y undécimo y el curso de cálculo para estudiantes de undécimo. Si los estudiantes aprueban el curso de precálculo en décimo con el proyecto, tienen la oportunidad en undécimo año de matricularse en el curso de cálculo. En el proyecto pueden participar estudiantes provenientes de colegios públicos y privados de todo el país. La inscripción se realiza a través de sus profesores, quienes imparten los contenidos seleccionados para los cursos de precálculo y cálculo. Las pruebas se aplican en la Universidad de Costa Rica. En el caso de que ellos aprueben los cursos, cuando son estudiantes universitarios, se les hace un reconocimiento de esa materia. Tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico. También tiene la ventaja, en el caso de los estudiantes que ingresan a la UCR, que los exime del examen de diagnóstico, que es obligatorio en el caso de aquellas carreras que llevan algún curso de matemática. En el 2016 se escribieron en el proyecto 1,697 estudiantes de 74 colegios de diferentes regiones del país. Una encuesta aplicada a los colegios reveló que el 100% de los estudiantes que cursaron precálculo y cálculo I aprobaron la prueba de bachillerato. Los requisitos de inscripción y prácticas para las pruebas pueden encontrarse en la dirección www.matem.emat.ucr.ac.cr También puede llamar al teléfono 2511-4528 o al correo matemucr.com